Fue radicado un proyecto de ley que otorgará beneficios tributarios hasta por 20 años a las micro y pequeñas empresas que se dediquen a la economía naranja. Con el apoyo de los congresistas del Partido Conservador, el senador David Barguil radicó el proyecto de ley que pretende activar la economía digital. La propuesta pretende la eliminación del impuesto de renta para los empresarios que trabajen en el desarrollo de tecnologías. 20 años exento de impuesto a la renta y de pagar rete fuente a las pequeñas microempresas que se creen a partir de la aprobación de la ley. Tecnología, innovación de software, apps y robótica cobran protagonismo y respaldo en la economía colombiana. Un proyecto que, consecuente con los objetivos que persigue el presidente Iván Duque, pretende reactivar la economía naranja. Lo que hicimos fue darle dientes, herramientas, no solo a que se incentive la economía naranja, sino también el emprendimiento digital, las nuevas tecnologías, el desarrollo de apps, de software, prepararnos para la revolución digital que no nos puede coger con los calzones abajo, como decimos, en mi tierra. Eso es lo que va a permitir que se genere gran empleo, crecimiento de la economía y, por supuesto, que le demos una verdadera herramienta que incentive la economía naranja. El desarrollo del proyecto beneficiaría también a los creadores de contenidos culturales de la industria creativa, contribuyendo a la diversificación productiva de la economía naranja.